La comunidad educativa del Instituto República de Argentina, en el Distrito 6, inauguró este 1 de septiembre el Mes Patrio, con un acto cultural que desbordó patriotismo y orgullo nicaragüense. Cada año nosotros celebramos aquí, inauguramos un año más de las fiestas patrias aquí en nuestro centro con las muchachas y muchachos. Y es un orgullo para ellos respetar los símbolos patrios, como también el orgullo de, ya que nuestros héroes y mártires lucharon para que nosotros tuviéramos este momento de alegría y de felicidad. Para esta celebración los estudiantes protagonizaron números culturales de baile, música, declamación y desfiles de banda de guerra. Son dos fechas que nos comprometen a todos los nicaragüenses a seguir luchando y siguiendo el ejemplo de todos nuestros héroes y mártires, para que cada día seamos una mejor nación. Y estas fiestas nos unen a todos en alegría, en patriotismo y en amor. De esta manera los educadores y estudiantes del Instituto República de Argentina se suman a la jornada Orgullo de Mi País. El gobierno sandinista impulsa para rescatar y promover los valores de amor a la patria en todas sus dimensiones. La Federación de Estudiantes de Secundaria Fest distribuyó en la avenida universitaria Banderas Azul y Blanco a conductores que circulan por ese sitio, de tal manera que en nuestro país se viva una gran festividad patria. Esta actividad se realiza en saludo al 159 aniversario de la Batalla de San Jacinto y el 194 aniversario de la firma del Acta de Independencia. Estudiantes y profesores del Instituto Maestro Gabriel trabajan en conjunto para evitar el fenómeno del bullying dentro de los salones de clases, desarrollando como acciones principales la promoción de valores, tales como el respeto, tolerancia entre los jóvenes, logrando así prevalecer un ambiente de paz y armonía. Pues yo creo que está bueno porque el gobierno, tanto en la comunidad como en el colegio, lo deben de impartir a todos. Pues aquí los maestros y la comunidad educativa nos ha hablado mucho de esto. Creo que está muy bien que evitemos lo que es el bullying contra los alumnos, porque una cosa mala puede llegar a la muerte. La agresión que le hacen alumnos a otros, unos contra otros. Me parece bien porque a la mayoría de algunos le hacen bullying y eso es feo, que se mire que le digan tal vez cochón o le dicen que robó o algo así y él no fue. Me parece súper bien que le hagan esas campañas. ¿Estás en contra del bullying? Sí, hemos tenido algunos casos de conflicto entre los muchachos y muchachas, pero la mejor manera es conversar con ellos, llamar al padre de familia, ver de qué manera, desde el hogar, que en el hogar es que comienza el problema, porque a veces los apodos comienzan en la casa y entonces aquí se venden también a revertir. El gobierno sandinista, a través del MINED y MIFAM, están impulsando una campaña de valores y vínculos entre maestros, estudiantes y familias, de tal manera que todo niño que sea víctima de maltrato pueda hacerlo público y de esta manera recibir la atención debida. La Policía Nacional, a través de una conferencia de prensa, dio a conocer detalles de la captura de varios sospechosos del asesinato de los cinco compañeros policías, quienes perdieron la vida el pasado 15 de agosto en Santa Rosa, Bluefields. Como se dijo en su momento, se realizó operativo de búsqueda y captura de miembros de la banda delincuencial El Chofer. Como resultados del seguimiento de los actos de investigación practicados, hasta el momento se encuentran detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial, Juan de Dios Rodríguez Rodríguez, alias Juanón, Carlos Antonio García Méndez, alias El Gigante, y Sotero de Jesús Reyes Alvarado. En los allanamientos realizados, se ocuparon evidencias de su participación en el hecho criminal, entre los que se encuentran tres fusiles ACA, de los cuales dos de ellos, según nuestros registros, corresponden a los fusiles que portaban nuestros hermanos policías asesinados. La investigación continúa abierta y se desarrolla el operativo de búsqueda y captura del resto de la banda criminal. Un día histórico vivieron este martes las familias de Ometepe, tras haber sido víctimas de un intenso invierno y un inesperado deslave en las faldas del volcán Concepción, el pasado 8 de octubre de 2014. Hoy, el gobierno sandinista les hizo entrega de sus nuevas viviendas, ubicadas en la ciudadela Alexandra Castro Barahona, comunidad de Santa Teresa. La entrega de las 202 viviendas la realizó la titular del Ministerio de la Familia, compañera Marcia Ramírez, en representación del gobierno que conduce el presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, y la compañera Rosario Murillo. Los representantes de las diferentes cámaras empresariales que integran el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, reeligieron por octava ocasión a José Adaguerri, para que asuma la presidencia de esta organización, que fue fundada hace más de 40 años, bajo el nombre de Consejo Superior de la Iniciativa Privada. Bueno, hoy por unanimidad ha sido nuevamente electo José Adán, y creo que eso garantizará, verdad, este trabajo, este desafío que tiene el sector privado, de, ante las circunstancias a nivel mundial, seguir apoyando para el desarrollo económico del país. Bueno, José Adán ha sido una persona que ha estado trabajando bastante en beneficio del sector privado, ha logrado armonizar bien las relaciones entre las cámaras, y se ha logrado ganar el respeto de las instituciones del Estado y los organismos internacionales, que constantemente le están consultando sobre lo que ha de ser de Nicaragua. José Adán está trabajando bien, creo yo, tiene un buen nivel de comunicación con el gobierno. Con esta nueva reelección, Aguerri iniciará un nuevo periodo consecutivo. La nominación fue unánime. ¡Suscríbete al canal!